A mí lo que me molestaría es que me llamaran farsante, cara dura, vende humos, estafador. A ver, dame. Chupete, testaferro, pelele, maqueta, muñeca, muñeco, postizo, maniquí, singulado, ficticio, falso, muerto, pues alguna de esas será. Bueno, pues yo podría decir, será tu madre. Pero vamos al grano, ¿de acuerdo? A ver, heat. High intensity interval training. A ver, uno que entiende por high intensity, pues alta intensidad. ¿Qué hay por encima de la alta intensidad? ¿Más alta intensidad? A ver, high es el tope. Intensity, tope de intensidad. Y luego, interval training. Aquí nos podemos ir al origen, deberíamos ir al origen. Emil Zatopek, que era, bueno, pues un finlandés de la década de los 60, un atleta, que batió todos los récords imaginables, pues ganó un montón de medallas olímpicas, y le llamaban la locomotora humana. Y popularizó un sistema de entrenamiento que consistía en hacer salvajadas. Era capaz de correr, pues, creo que hasta 100 series de 400 metros en el día tope de su programación. Pero que el día light eran 15 o 20, más no sé cuántos 200, más no sé cuántos 100, 150. Trabajaba en series cortas, series que se consideran anaeróbicas. Anaeróbicas. Y si bien es cierto que de esas series había muchas que no llegaban a sobrepasar el umbral anaeróbico, también es cierto que dicen de él que era una bestia, y que siempre entrenaba a tope cuando estaba en condiciones. Era, por tanto, una de sus peculiaridades o características. Y bueno, pues, creo que se retiró poco menos que imbatido. Y bueno, pues a lo mejor él fue el que inventó el hit, pero claro, ese hit no tiene nada que ver con los hit que algunos expertos ahora mismo están preconizando. No tiene nada que ver hasta el extremo de que se habla de un hit en el ámbito aeróbico. Entonces, claro, yo ahora, pues lo suyo es que haga una explicación sin copia y pega. Entonces, vamos a ver. En el ámbito del atletismo siempre se han dado estas consideraciones. Hasta el extremo de que hay pruebas que se consideran anaeróbicas y pruebas que se consideran aeróbicas. ¿Dónde está el corte? Bueno, pues el corte que es individual, pero se supone que está en el momento en que el metabolismo es incapaz de utilizar el oxígeno para conseguir rendimiento deportivo o en el momento en que el oxígeno es la base, es la clave para obtener energía a partir de los procesos metabólicos de obtención de energía. Entonces, en este ámbito, pues tenemos los sistemas de obtención de energía anaeróbicos, a lactácidos y los lactácidos. Y en este ámbito tenemos los sistemas oxidativos que dependen de la glucosa y de la grasa. Lo que pasa es que en este ámbito, en el ámbito alactácido, dependemos de ATP y fosfocreatina, compuestos fosforilados que tienen un espectro de actuación determinado. Y por otra parte, en el ámbito lactácido, tenemos el glucógeno, que es vía glucolítica, pero que no deja de ser glucosa, almacenada en el músculo. Entonces, en este ámbito, fijaros, en el ámbito de series, que van hasta los 2 minutos máximo, pero podríamos hablar de minuto 50, minuto 45, minuto 40, minuto 30, porque depende de la persona y de su adaptación. Pues en este ámbito resulta, y a ver si me cabe, que la fatiga se ha determinado que se podía deber a una serie de causas. Entre otras, la bajada de los niveles de actomiosina ATP-ASA, o la disminución de los niveles de la enzima fosfofructoquinasa, o también la depresión de los niveles de calcio en el retículo sarcoplasmático calcio. Asimismo, también podemos hablar de la desestabilización de las estructuras contractiles. Y por último, y no menos importante, y de hecho en su momento parecía más importante, la acumulación de lactato, como residuo de la combustión celular, en la que el glucógeno es utilizado para obtener energía. Entonces, claro, me hace mucha gracia que la persona que me pone el dibujito con el Dammis, me hace mucha gracia que se refiera a mí como alguien que no tiene estudios al respecto. Porque yo, no sólo algo me he leído de esto, sino que además tengo la obligación de estar constantemente revisándolo, porque yo formo a no menos de 800 personas al año, a las cuales les explico los sistemas energéticos como algo clave. Y de hecho, me lo llevo al terreno del atletismo y me lo llevo al terreno del entrenamiento de musculación. Porque claro, ahora esto se conecta mucho con la pérdida de grasa, que lógicamente hay que explicar, más o menos, explicando lo que uno puede, ¿no?, en este vídeo. Pero yo me lo llevo a este terreno porque es importante entender que lo que antes aplicaba al atletismo y que simplemente eran técnicas que se iban incorporando para mejorar el rendimiento y conseguir más marcas y mejores marcas, antes del dopaje posiblemente, pues ahora mismo se ha incorporado a las técnicas de musculación y a los sistemas alternativos de entrenamiento para conseguir, según lo que dicen en algunos foros y ámbitos, incluso con expertos, quemar más grasa que a través de los sistemas aeróbicos. Lo cual es imposible, dado que cuando quemamos grasa a través del sistema aeróbico lo hacemos de forma masiva y predeterminada genéticamente. Sin embargo, el sistema anaeróbico es una herencia biológica, pero prácticamente, prácticamente, todos nuestros sistemas podrían perfectamente prescindir de él. Es decir, de alguna forma lo inducimos nosotros, ¿vale? Por lo tanto, nunca a través de algo inducido que quema grasa de forma colateral, es decir, como producto de un proceso en el cual no se quema grasa, no se puede quemar la misma grasa que a través de un proceso energético en el cual se quema grasa de forma masiva cuando superamos los umbrales, 65% de frecuencia cardíaca máxima, en el cual la activación de la grasa dentro del proceso de adaptación de energía se hace masivo, como he dicho, antes de llegar al umbral anaeróbico en el cual, otra vez, la grasa se queda solo como sustrato de, por así decirlo, la situación basal de supervivencia. Es decir, yo puedo estar trabajando con ATP esforfágenos hasta los 15 segundos, vamos a imaginar, con glucógeno y, por lo tanto, producción de lactato por vía anaeróbica sin oxígeno hasta los, imagínate, minuto 30, ¿vale? Minuto 30 segundos, pero, eso está limitado a ese tiempo y esos tiempos están limitados por la posibilidad de hacer un HIIT y hacer series interválicas llevadas a ese límite y, por lo tanto, producir o tener la posibilidad de quemar grasas de forma colateral o secundaria a la actividad durante el tiempo de reposo pero, claro, el tiempo de reposo es mucho más activo en el sentido de recomponer la situación inicial cuando tenemos un agotamiento de todas estas cosas que he mencionado antes para lo cual, y entrando en el terreno de la gente que dice no, es que para que exista una reposición una extra actividad metabólica para recomponer los sistemas tenemos que haber entrado en el ámbito de la rotura de fibras fijaros que curioso, ¿no? aquí, actomiosina de peasa relacionado directamente con el estrés y, por lo tanto, el deterioro progresivo de esa estructuración de las fibras musculares tenemos que entrar en ese ámbito pero, claro, cuando entramos en ese ámbito y pretendidamente gente, incluso expertos o muy expertos pretenden llevarnos al terreno del HIIT dentro del metabolismo aeróbico yo, me vais a perdonar pero por mucho que hagamos un entrenamiento intenso sin que entremos en el terreno aeróbico en el cual la serie de verdad se interrumpe por uno de estos factores me vais a perdonar pero yo no creo no creo en el HIIT dentro del ámbito aeróbico y me da igual quien lo diga porque, a ver, al final esto termina siendo un juego de expertos en el cual algunos bueno, pues como están muy bien posicionados pues dicen vamos a ver yo voy a establecer mi propia teoría y le voy a poner este nombre y me voy a olvidar de que HIIT en inglés significa alto intensity es intensidad y interval training es una fusión una fusión dado que el entrenamiento intervalado existe desde mucho antes que Bill Zatopek pero cuando él en determinados momentos o las personas a las que yo recomiendo entrenar con alta intensidad lo aplican pues nos vamos a este terreno al terreno aeróbico e insisto me da igual lo que digan no, no es que tiene que ser en el terreno o en el ámbito aeróbico entonces no lo llaméis HIIT porque yo estoy en mi derecho a decir que no es HIIT sino que es intensidad submáxima y encima al ser dentro del ámbito aeróbico pues todavía es más sub o inframáxima entonces evidentemente las personas que se meten en este concepto tienden a entrenar por debajo de las posibilidades que de verdad nos van a llevar a este punto a este punto crítico en el cual podemos quemar grasas a través del proceso de recuperación si yo sigo en el ámbito aeróbico pues a ver los procesos de recuperación van a ser mucho más normales cotidianos mundanos y ni mucho menos nos van a llevar a ese terreno en el que el objetivo es conseguir que la utilización de la grasa que la movilización de la grasa no forme parte del proceso activo del entrenamiento sino del proceso secundario o colateral de la recuperación del proceso entonces todo esto viene al caso de que de pronto hace 6, 7, 8 meses un fisio killer de la caterva mediática de los fisio killers publicó unas stories en las cuales relacionaba los entrenamientos de alta intensidad intervalados con los procesos de recuperación de determinadas lesiones en concreto las lesiones de columna las lesiones de espalda y utilizó una imagen de un sprint de un tío sprintando y directamente dijo que era posible que los sprints se incorporaran dentro de las posibilidades del entrenamiento adecuado para personas con problemas de espalda entonces claro yo en ese momento pues me eché las manos a la cabeza y le hice un vídeo crítica potente meses después pues resulta que utilizando otra vez el mismo dibujo el concepto de HIIT y el concepto de utilizar ejercicios letales super nocivos super peligrosos para la columna pues resulta que yo simplemente volví a poner la lámina con lesiones de espalda HIIT y un dibujo del sprint y resulta que esa persona como es lógico porque pasa en todos los ámbitos pues tiene su caterva de fisio killers asociados y uno de ellos hasta donde yo sé no le conozco ni tengo ganas ni necesidad pues me hace ese vídeo en el que expone que algunas personas se creen que el HIIT es solo hacer sprints entonces claro como es lógico pues yo ahora os lo cuento pero lo importante ha sido lo anterior lo importante ha sido entender que efectivamente como él dice en una parte de la publicación es que hay muchas formas de hacer HIIT pues claro todas todo lo que sea entrenamiento llevado a este ámbito para mí es HIIT pero lo que sea entrenamiento llevado al otro ámbito aeróbico para mí no es HIIT y da igual quien lo diga porque para mí la palabra HIIT es HIIT la escribas donde la escribas la pongas donde la pongas es HIIT y a lo mejor admitimos que pudiera ser really HIIT o very HIIT o the HIIT podría ser pero no está en ningún tratado por lo tanto yo interpreto HIIT como yo creo conveniente y para mí estos factores son esenciales para conseguir que se produzca eso que queremos y por lo tanto si yo quiero conseguir ese efecto utilizaré este ámbito utilizaré un ámbito en el que yo me subiré por ejemplo porque a ver no todo el mundo puede me subiré a una barra de dominadas y llegaré a 30, 35, 40 45, 50 y en las últimas me dejaré el alma para conseguir esto y para conseguir que además de progresar en mi rendimiento específico además mi cuerpo estará trabajando duramente para recomponer todos los sistemas y estará quemando grasa extra de una forma en la que y en esto sí que deberían hacer énfasis los expertos y preocuparse un poquito de este dato de una forma en la que la utilización de la grasa nunca va a llegar al extremo de producir un yo-yo or rebound efecto efecto yo-yo o efecto rebote esa es la clave que en este ámbito en el ámbito aeróbico seguimos en el mismo punto porque en cuanto no haya intensidad adecuada seguiremos dentro de un trabajo de utilización de grasas de reserva masivo lo cual conducirá en situaciones colaterales al efecto rebote esa es la clave de la que deberían hablar los expertos y por eso salgo al paso con este vídeo que sí que queda para la posteridad ¿vale? con este vídeo en el cual he explicado de la forma lo más rápida posible cuáles son los entresijos del HIIT lo que deberíamos entender por HIIT porque tenemos la capacidad nosotros de no estar con copia y pega porque es copia y pega lo que hacéis copia y pega buscas y dices bueno aquí tengo fíjate unos argumentos que seguro que a este tío le van a callar la boca pues no a mí el copia pega no me calla la boca y mucho menos cuando en ese texto que has copiado y pegado pues a ver son términos que la gente dirá wow que terminología no entiendo nada no tengo ni puta idea de lo que habla pero tiene que ser la hostia porque cita a tal a tal a tal y a tal me da igual a quien cites además que podemos estar de acuerdo o no con la forma fórmula o formulación a través de la cual se ha llegado a ese concepto luego tenemos esa capacidad esa capacidad de no copiar y pegar y de buscar a ver mira esto me sirve bomba lo pego ahí porque estas cosas me vais a perdonar se estudian o se revisan muy de pasada en las carreras en las licenciaturas y bueno ya en el ámbito de la fisioterapia ya ni te cuento esto media hora y si es que se toca vamos tiene mucha más duración la elaboración de este vídeo que lo que se da sobre sistemas energéticos no solo en las carreras de fisioterapia sino incluso dentro de las mismas carreras relacionadas con la actividad física y el deporte lo sé porque tengo contacto permanente con personas recién graduadas diplomadas o licenciadas que luego cuando asisten a exposiciones como esta dicen ese día yo me lo debí perder o fue el día en que no me dio tiempo a estudiar y saqué la chuleta y copié de la chuleta o del que estaba al lado copiando de la chuleta eso es lo que sucede entonces yo lo que tengo que hacer es llamar la atención de personas como la de la publicación esta peyorativa hacia mi persona para que se dejen de copia pega y busquen profundizar en conceptos de los que probablemente no saben nada ni a nivel individual o operativo de aproximación a estas situaciones energéticas ni por supuesto a nivel docente a nivel docente vamos vamos ya te digo yo que tengo más personas en formación durante cualquier día de la semana de las personas que pasan por vuestras consultas en un trimestre por lo cual además de sentirme orgulloso y de proclamarlo o los cuatro vientos os diré que va a ser muy difícil que yo haga caso de la última paginita de la publicación en la que me decís que me calle que no entiendo por qué no está en inglés como los dummies del principio ¿vale? no entiendo por qué no es Sara o shut the fuck up no lo entiendo porque hubiera sido lo pertinente en este caso callarme yo pues fíjate anda que no tengo cosas que decir y encima si me dais maderas si me dais leña para montar un fuego vamos te monto un fuego de campamento de verano te monto el vanity fair la hoguera de las vanidades porque esto al final termina siendo la hoguera de las vanidades lo que pasa es que algunas vanidades se queman mucho antes que otras ¿os enteráis? pues nada ya sabéis a quien le toca ahora callarse la boca o también toca patalear haciendo un death bug que para eso sirve el death bug para que personas como vosotros ¿vale? pues pataleéis en modo death bug aunque está mal porque death bug en teoría no debería moverse y vosotros pataleáis con estertores con asfavientos convulsiva y compulsivamente ¿lo pilláis? venga un fuerte abrazo de toda la comunidad Iron Masters si, si que disfruta de vídeos como este que son eternos forever vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo únete somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters